¿Y qué pasa gente? Yo soy ManiG10 y hoy estamos en un nuevo video, estoy con Juanpa que vamos a hacer un aviso de un torneo y bueno, vamos a hacer un torneo miren, ojo, pirojo, eh, te lo voy a decir la fecha la fecha y todo, ok, miren, va a ser va a ser el 29 de febrero de 2020 de febrero de 2020, ok y también vamos a, vamos a hacer, el torneo va a ser de 3 contra 3, ok, pero no va a ser solamente 3 y 3, van a ser muchos, vamos a ser un montón de equipos de 3 contra 3 porque van a ser ustedes que son invitados y nosotros, ¿por qué no? ¿Cuál es nosotros? Por ejemplo yo, por ejemplo no, vamos a estar Pato, Juanpa, Lauti, mi papá y espero que Alfon, la verdad en realidad no sé, pero todos los que tengan la play de mis espectadores van a poder participar vamos, vamos a empezar oh, no, 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 no no, no,no, sino no, 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 no I'm 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 time Lalalalalalalalalala ¡Mentiroso! Ah, bueno. ¿Por qué? Tenés que apagar. Ah, bueno. Chicos, a ver, vamos a hacer un torneo de 3 contra 3 y los que no mueran, o sea, si muere uno, está bien. O sea, se ha perdido el equipo entero. Y ese pone no vale que lo maten o que se muera. Y tiene que... ¿Cómo se llama esto? Ah, es que no me sale. Tiene que ganar. Bueno, si no gana y queda en top 2, van a hacer una ruleta. Van a hacer una ruleta. Y... Y el que quede y el que toque de ese equipo se va a llevar un baile de 100 pavos. Es lo mismo con el primero, pero... pero... sería como... ¿Ves cómo me sale? No me sale. Eh... sería un baile de 200 pavos. El que le toque en la ruleta al primer puesto. ¿Cómo se llega al primero y al segundo? Va a ser quien sobreviva más. Y el último equipo que quede en pie, el último equipo que quede en pie va a ser la ruleta y le puede tocar a uno un baile de 200 y... le puede tocar a otro. O sea, le puede tocar a uno y ya está porque no... no te puede tocar. No... no te puede tocar. Y yo como tengo el bingo acá podemos hacer por número como... el número que sale, por ejemplo, eh... no sé... van... 29 es pato, 8 soy yo y Juanpa es el 30. Bueno. Así. Y al que toque de los tres porque solamente van a estar esas tres, eh... yo voy a anotar un papel quién... qué número va a ser todo el mundo. Y... después... eh... el que quede top 1 o top 2. El que quede en... en el tercer puesto no... no va a llevarse nada porque... obviamente no... no existe un baile de 500, la verdad. Tororororo 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 ¿Para qué miento? Creo que sí. que... hay el baile de... de 500, la verdad, pero nunca escuché hablar de... no. Bueno. Y después en todo el torneo esto no lo avisé todo el torneo eh... después después en el bingo van a... todos van a tener eh... uno va a tener va... vamos a hacer una... otro bingo para ver para ver quién le paga los pavos al que ganó en el bingo o sea quién quién le tocó el número así que iba a ser en los dos igual así que bueno chicos este es un aviso para el torneo y nos vemos en otro vídeo ¡Pum Pum!